El Maestro Aldemaro A mi manera de ver las cosas, la armonía en la música tradicional venezolana, en la música popular Se divide en dos, el Aldemaro para atrás y el Aldemaro para acá Él vistió de una manera muy elegante, armonizando con elementos jazzísticos, si se quiere Nuestra música, es una propuesta Para ese entonces lo criticaron, yo creo que estaba adelantado para la época Pero él hizo una música para que llegara y se quedara Bueno, cualquier músico venezolano que quiere hablar de Aldemaro Yo creo que tiene dos historias, uno como un tío regañón, como un papá regañón Y otro el maravilloso músico que es Porque, y fíjate que siempre decimos que es Porque para nosotros está ahí, nosotros sigue vivo y nos sigue viendo ahí, pa' cuidado ahí Con todas las canciones que ha hecho, todos los temas que ha hecho cuando uno lo interpreta Aldemaro, productor, arreglista, incursionó en la música académica Creó la segunda orquesta más importante en Venezuela, después de la Sinfónica de Venezuela Pero esa redundancia, incursionó, bueno, en el mundo del jazz Su mandanza por los Estados Unidos, Europa Una persona que demostró que querer es poder, se hizo, solo se hizo Cuando tú vas estudiando poco a poco, Aldemaro, ves el genio que era Como dicen, a lo mejor, gente que lo conoció más que yo Puede decir que no estudió en una academia O el nivel educativo era de primaria y casi comenzando secundaria Pero fíjate la genialidad, a donde llegó, a donde llegó nuestra música Poco a poco De la nada Como surgen de la noche Madrugada Este homenaje a nuestro queridísimo y recordado maestro Aldemaro Romero Que nos ha dejado un legado maravilloso Con su música, con la onda nueva, con su, pues, su amor, su luz a través de la música Con Edi, una amistad hace unos cuantos años Él me invitó a ser productor del primer disco de Opus 4 Y lo hizo con mucho cariño De allí, bueno, comenzamos a frecuentarnos Y ahí con el tiempo, él me dice Oye, Cheo, yo quisiera conocer al maestro Aldemaro Romero Primero Aldemaro quiso mucho a Edi, lo conoció muy jovencito Que Edi lo quería conocer y entonces a través de Cheo Fue a una reunión donde estábamos Y Cheo lo llevó a un cumpleaños de Aldemaro en el Tamanaco Cuando Aldemaro cumplió 70 años Yo quiero, oye, conocerlo y saludarlo Y una vez un amigo de Rosa Muñoz me dice Mira, vamos a celebrar un cumpleaños Aldemaro En el Dogao, un espacio que había en el Tamanaco Yo llamé a Edi enseguida Y le dije, mire, mi compañero Edi Véngase para el Tamanaco Que va a estar Aldemaro Romero Tráigase el violín Y así los presenté Edi así todo O sea, maestro, ¿será que yo puedo tocar con ustedes de repente? ¿Cómo? Dale Entonces se conocieron allí Y él admiraba mucho a Edi como músico Era en el Hotel Tamanaco Y entonces nos fuimos para allá Y cumplí mi sueño de tocar este tema Que voy a hacer para ustedes, Quintanaoco Para mí, bueno, es muy satisfactorio Haber unido a esos dos genios Cuando Edi comenzó a hacer el Viva Piazzolla Y yo me lo encontré cuando la primera vez que hizo Viva Piazzolla Y yo le decía Edi, no puede ser Tú estás en deuda con Aldemaro Tienes que hacer un Viva Aldemaro Y eso fue ya hace tres años Y cada vez que lo veía Edi, Viva Aldemaro Y a finales del año pasado Él me llamó y me dijo Elizabeth, vamos a hacer Viva Aldemaro Yo dije Voy a rendir un homenaje a Aldemaro Romero A través del violín Obviamente era un instrumento Él no operaba con el cuarteto El trío que tenía de Onda Nueva Pero sí dije Voy a recrear con la mayor honestidad posible El sonido de Aldemaro a través de la batería El piano y el bajo Y obviamente incursionando en el violín Para recrear y hacer todo un paso geográfico Por el arte del maestro Aldemaro Romero Elizabeth, su esposa Nos dio acceso a su casa Nos puso a la disposición mucho material Y a partir de allí fue escogiendo Bueno, esto lo vamos a hacer instrumentales Hacemos de repente Hacemos el catire Vamos a abrir el concierto con el catire Que es una onda nueva brillante Y que es bien La gente lo va a reconocer inmediatamente Y fuimos armando Tejiendo con mi esposa En Erick Carvajal Y el tema Después la escogencia de los músicos Después le dijimos Vamos a escoger A músicos jóvenes De esta nueva camada Y también De la gente Que estuvo en contacto directo con el maestro Y que mejor que Pedrito López Que es un especialista Letrado en el arte De la onda nueva del maestro Aldemaro Lo conocí cuando yo era un chamito Después con el paso de los años Cuando comencé a ser músico Cuando tenía ya 18 años Y empecé a conocer Él me conoció Ya tocando de noche Y le gustó más o menos Mi manera de tocar Pasando los años más adelante Ya en los años 80 El maestro Aldemaro Se convirtió en un habitué Del restaurante En donde yo tocaba Junto a un grupo musical Y un día se me presentó Con unas partituras Después de haberme escuchado Varias veces Y dice Mira carajito Acompáñame estas canciones Y fue la primera vez Que yo la acompañé a él A un pianista A acompañar como pianista A un gran pianista Como el maestro Aldemaro De ahí comenzó Una gran relación Una relación muy hermosa Porque él comenzó A llamarme a mí como pianista Para acompañarlo en su show Y como yo sabía También el repertorio De onda nueva Para que lo acompañara Haciendo teclados Cuando él tocaba Él tocaba el piano Haciendo yo las partes Orquestales Freddy Adrián De la Sinfónica Simon Bolívar Que es jazzista también Y José Núñez Que es también Un virtuoso De la batería Pues Inmediatamente Recreamos el sonido De la onda nueva Los arreglos En su mayoría Fueron adaptaciones Que se hizo Al violín Más el trío El maestro Pedrito López A quien debo agradecer Grandemente Y también Todas las cantadas Toda la orquestación Que se hicieron Con las cantadas Fueron de Pedrito López Y otras también Del maestro Trino Jiménez A quien debemos Agradecer muchísimo También El merengón Por ejemplo Que fue un tema Que se El maestro Romero Lo hizo para formato De orquesta Grande Se hizo una adaptación En la persona De Pedro Mauricio González Director y compositor Muy importante Me hizo la adaptación A este formato De cuarteto Con el violín Entonces hicimos Y incluimos También al maestro Ocho Hurtado Para el merengón Entonces así Fue que se creó El Vivo Aldemaro Edi fue A principios de año De año a la casa A buscar En lo que yo llamo El Museo de Aldemaro Donde he recopilado Toda su obra Tanto la Académica Como la Popular De la Popular Tengo dos libracos Así enormes Donde están 126 canciones Entonces para cada canción Tengo la letra Las guías melódicas Todo Lo que se tiene Hay algunas Que solamente hay letras Porque no dejó escrito nada Aunque son Que son muy viejas De los años 40 y pico Por ahí Y buscó Ya él tenía idea De qué quería Pero se siguió buscando Y de la Académica Que él dejó 100 obras académicas escritas Exactamente 100 Escogimos Y fuimos Conectando Con lo más emblemático Y también con cosas Que no se conocían Del maestro Aldemaro Para mostrar A las nuevas generaciones También el arte De Aldemaro Romero Creo que una gran cosa Que ha logrado Eddie Que es el pilar De esto El alma De este concierto Es conjugar La experiencia De algunos Con la novedad De otros Aldemaro Romero Mi amigo Aldemaro Romero Mi muy querido maestro Para mí fue Un verdadero honor Y un privilegio Haberlo conocido Haber tenido la oportunidad De conocerlo Lo conocí cuando tenía 25 años aproximadamente Entre mis 25 Y 30 años de edad Realmente tuve una cercanía A nivel personal Muy linda Aprendí muchísimas cosas Yo disfrutaba muchísimo De los anécdotas De él En sus viajes Como artista Como profesional Sus logros Cómo comenzó Todo esto Y bueno Aprendí muchísimo Y tuve el privilegio De que me diera Temas suyos Para que yo Los interpretara Eso para mí Fue un gran honor Por supuesto Porque sé que tú eres Quien Yo conocí a Aldemaro Por supuesto De público Viéndolo Admirándolo Aplaudiéndolo Y en una oportunidad Tuve Yo no sé si fue La primera vez Que lo vi Pero estuve en una fiesta En un cumpleaños Eché hurtado Donde le iban a traer Un teclado Para que tocara Y él dijo Yo no toco teclado Yo toco piano Lo que pasa contigo Es que primero Está tu capital De fantasía Gracias por enseñarme Lo que yo no sabía Lo que pasa conmigo Es que te quiero Te quiero Venezuela ¡Arriba! Una vez le dije Le dije Mara, compañero Un golerito Entonces me dije ¿Qué tono? Entonces me di el tono Y arrancamos Entonces fue que me dijo Oye, deberías de cantarte Grabaste un disquito de bolero Y te digo Pero maestro Si yo no soy cantante Yo creo que soy cuadrista Para cantar Bolero no se necesita Tener gran voz Lo que se necesita Es sentimiento Y él fue El que me Entusiasmó para eso Hice ese disco Cheo cuenta bolero Donde grabé aproximadamente Onde grabé aproximadamente Ocho o nueve temas De él Eso fue Por ese empujocito Que me dio el de malo Esta noche Me voy a emborrachar Con mi mujer Empezando en el mismo De que él no sabía Donde se prendían las luces En la casa Y una noche llegué Que estaba en el médico Llegué como a las nueve Y estaba toda la casa oscura Excepto el cuarto Y las puertas abiertas Mi amor Las puertas de jardín Estaban abiertas La luz se prendía Yo no sé Donde se prendía Esas eran las respuestas Antipáticas Que él decía Cuando no quería una cosa O si estaba muy callado Mi amor ¿Qué te pasa? Yo pienso O sea No te decía ¿Qué le pasaba? Yo pienso Entonces por eso Estaba callado Pero anécdotas Hay miles Sobre todo los músicos Son los que saben Las anécdotas Una de las cosas Que Aldemaro Decía Era que el merengue Venezolano No era 5 por 8 Sino 6 por 8 Que el 5 por 8 No existía Y nosotros Bueno En muchas ocasiones Le seguimos la corriente Y decíamos Bueno Pero maestro No sé ¿No será que usted Hizo este merengue Para que los franceses Pudieran tocar La cosa 6 por 8 Un poquito más fácil No 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 Es mi suerte Y es mi muerte Por amor Se le llevé al maestro A su oficina Que quedaba por Sabana Grande Y le digo Mira maestro Yo quiero que usted vea esto Pon y la pone En el equipo Que tenía en la oficina Y él ha tenido Un ataque de risa total Y ha llamado En la oficina Allí estaba Su hermana Rosalía Que era su administradora Y la llama Rosalía Baja que pagaba Para mi oficina Para que oigas esto Rosalía baja Y cuando encuentra En la pantalla Una película porno Y Rosalía dice Aldemaro ¿Qué es esto? Y entonces Aldemaro le dice Oye ¿Estás oyendo? Quintanauco Ahí tenemos unos realitos Tenemos que cobrarlos Este concierto Este concierto Siento que Que tuvo una magia Muy especial Porque Se cantaron Tantos temas De Aldemaro Tantas voces Distintas Tantas cosas Tantas Arreglos buenos De Pedrito López Que es lo máximo Y Y Oye La gente sabe Que Aldemaro Está ahí Que nosotros Tenemos Aldemaro Ahí Así como Simón Díaz Así como Como varias personas Que se han ido Pero nosotros Las tenemos ahí Yo invito A los jóvenes Que A los adolescentes Que conozcan Un poco más De la música Aldemaro Romero Para que entiendan Bien Lo que es la cultura Venezolana Para mí Bueno Es muy satisfactorio Haber unido A esos dos Esos dos genios Pues Eddie con su musicalidad Y lo que significa Aldemaro Romero No para Venezuela Nada más Sino para Latinoamérica Y el mundo Bueno Y una persona maravillosa De una humildad Indescriptible Muy talentoso Y además de eso Trabajador Como nadie Impresionante La energía que tiene Y de verdad Que Eddie Marcano Es un Un gran pilar Para nuestra música Venezolana Y para El violín La manera de incursionar El violín Con esa cadencia Que él hizo Por el pajarillo Que se popularizó Entre los Violinistas de Venezuela Eso es gracias A Eddie Marcano Eddie Marcano Es una persona Sumamente Brillante Porque es un brillante Instrumentista De su violín Ha sido un hombre Que ha trabajado Y ha estudiado Durante muchos años Pero al mismo tiempo Eddie Marcano Tiene un pie puesto En la música popular Y lo cual Lo engrandece Porque le permite A él saltar de Mozart A tocar a Aldemar Romero O de Santocar Beto A cantar boleros Y Eddie Marcano Siempre nos ha estado Acostumbrado A darnos Siempre buena música Como alrededor De hace dos años Yo conozco a Eddie Porque me lo presentó Un gran amigo mío Y bueno La relación Con él Es porque Bueno Es un gran músico Venezolano Este Todos sus proyectos E ideas Son muy buenas Y quisimos En este momento En este proyecto Que nos presentó Que se llama Viva Aldemaro Acompañarlo Porque creemos En los baluartes Venezolanos Mi empresa y yo Quisimos Apoyar este proyecto De este concierto De Viva Aldemaro Somos los patrocinantes A través de Seguros Universitas Este Para Este proyecto Tan hermoso Que nos presentó Eddie Marcano Todos queremos A Eddie Marcano Que es mi compadre Eso se siente En una tarima La energía de la tarima Los arreglos Que hicieron Y Y Eddie Una persona En tarima Es bastante humilde Afuera no lo sé Pero No mentira Siempre es una persona Muy humilde Y ha trabajado Con muchos músicos Ha trabajado mucho Por la música venezolana Y se merece Y lo ha logrado Que cada vez que Se traza una meta Yo voy a hacer Este concierto De esta cosa Llena El salón Llena El Bueno El centro cultural En donde sea Lo llena Y la gente disfruta Mucho por la energía Así que A mi compadre Eddie Marcano Todos los abrazos Y besos Y cariños Y bendiciones Del mundo De su humilde Amigo y compadre Rafael Pollo Grito Y que siguen adelante Y que Eddie Dios te bendiga Que Aldemaro Seguramente Se está aplaudiendo Y abrazando Desde allá arriba Yo toda la vida He tenido una afinidad Con la música Del maestro Aldemaro Compartí con él En muchas oportunidades Y obviamente Me sentí Oye Altamente feliz De hacer música Hoy Con todos estos Músicos maravillosos Pero también Hacer la música Del maestro Me hizo muy feliz Estoy realmente Muy emocionado Muy contento Satisfecho de que hicimos Este concierto Lleno de mucho Mucho amor De mucha unión Que se plasmó Ese espíritu por allí Del maestro Siempre estuvo En el concierto Y estoy seguro Que donde esté Aldemaro Romero Disfrutó grandemente Las dos funciones Que hicimos Para este gran homenaje Pero sin duda alguna Estoy altamente feliz ¡Suscríbete al canal!